que yo estaba incluso participando en el desfile del aniversario de la ciudad de Cochabamba. He participado de la reunión de los comités cívicos a nivel nacional y físicamente me encontraba yo en la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo yo podría estar al lado de este señor tratándole de hacer decir algo que en teoría no podía si yo estaba físicamente en otra región? Entonces ahí se ha demostrado en la etapa inicial, en la etapa de investigación hemos presentado nosotros un memorial donde el presidente Juan Flores presidente cívico Juan Flores de Cochabamba menciona claramente y pone en evidencia que nosotros sí estábamos allá. Estaba por otra parte un asambleista con el cual yo me reuní, Mario Orellana un asambleista departamental y él también envió un informe y él también envió un informe de la comunidad de Cochabamba. Gracias por ver el video.